Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo un versus entre Medic, cuya versión que usaré será del videojuego, las animaciones y los cómics de Team Fortress 2. Contra Kagekao, cuya versión que usaré será de sus creepypastas originales. Bueno sin más relleno comencemos. Pudo atravesarle el abdomen al heavy clásico con su mano, levantar al soldier con facilidad, y romperle una costilla al heavy por accidente. Resistió golpes del heavy clásico, quien tiene fuerza sobrehumana, dos disparos en el pecho, y uno de esos le dio en el corazón, y ser mordido por un pequeño monstruo de pan con tumores. En reacción pudo bloquear unos misiles rápidamente activando su escudo para evitar que le die. En combate pudo atacar al heavy clásico sin que reaccionara a tiempo, y sometió al soldier sin que reaccionara a tiempo. En desplazamiento puede correr muy rápido cuando está en el campo. Tiene conocimiento de medicina, pudo crear sus armas sin ayuda de nadie, y se las puede arreglar para hacer cirugía a las personas sin que éstas sufran dolor a pesar de no estar dormidas. Tiene su medicun, que tiene muchas funciones como, puede revivir personas, crear un escudo capaz de soportar misiles sin problemas, curar a otras personas, y tiene la supercarga que le da al medic y la persona que dispara una inmunidad física a las balas, misiles, etcétera, tiene una pistola de jeringas y un serrucho. El alias de KGK. Puro tirar una botella en la cabeza de Mark con tanta fuerza que logro noquearlo, y puede hacerles heridas profundas a sus víctimas con sus propias manos. Propias manos. Resistió un disparo en una parte del cuerpo, aunque no se especifica en qué parte del cuerpo fue. Acción pudo esquivar tres disparos de una pistola con facilidad. En combate le tiró dos botellas a Mark, si bien la primera la esquiva la segunda no la logró esquivar a tiempo. En desplazamiento pudo subir rápidamente al edificio donde estaba Mark, y desaparecer rápidamente antes que llegar a la policía a la escena del crimen. Pudo encontrar y engañar a la esposa de Mark, es bastante sigiloso, y pudo engañar a la policía y varias personas haciéndoles creer que los asesinatos eran hechos por un animal salvaje. La, 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 la Por lo que en fuerza el Medic es superior. Resistencia. En cuanto a la resistencia, pues la máximo y único que demostró aguantar Kagekao fue sobrevivir a una bala. Si bien no es mala hazaña, se queda corto con Medic, quien demostró dos disparos en el pecho, golpes del heavy clásico, y mordidas de un pequeño monstruo de pan, por lo que Medic es más resistente que Kagekao. Velocidad. Pues Medic tiene una pequeña ventaja, ya que mientras que Kagekao se limita a esquivar balas de pistola, Medic ya es capaz de bloquear misiles con el escudo de su Medicun, en combate Kagekao se limita a atacar a humanos normales, mientras que Medic ya es capaz de atacar a seres sobrehumanos como el heavy clásico, pero en desplazamiento aquí Kagekao si demuestra mejores hazañas que el Medic, quien solo se limita a correr, mientras que Kagekao puede escapar antes que llegue la policía al lugar de sus asesinatos. Por lo que Medic gana por poco en velocidad. Inteligente. Si bien Kagekao demostró engañar a personas haciéndoles creer que sus asesinatos fueron hechos por un animal salvaje, pues el Medic demostró tener un buen conocimiento en medicina, crear armas curativas como su Medicun, y encontrar la manera que operar personas mientras están despiertas sin sufrir dolor. Por lo que el Medic se lleva este apartado por rate. Conclusión. En una pelea, dado a la superioridad del Medic en capacidades físicas, podría darle muchos problemas a Kagekao, por lo que Kagekao no duraría mucho en combate, y si el Medic usar a sus armas, con su serrucho le daría más daño a Kagekao. Con la Medicun lo único útil sería el escudo que podría usar para protegerse de los golpes de Kagekao, pero dado a que Kagekao también tiene una buena reacción, los golpes y cortes del Medic podrían ser esquivados con facilidad. Y lo mismo sucedería si el Medic le dispara con su pistola de jeringas, ya que Kagekao esquivaría varias jeringas, pero una que otra le daría en el cuerpo. A pesar de la buena reacción de Kagekao y su superioridad en desplazamiento, no le ayudaría de mucho si su oponente lo supera en otros apartados como en fuerza y resistencia, y además de tener armas que ayudarían al Medic en el combate. Bueno por lo tanto el ganador es... El Medic. El Medic. Bueno hasta aquí lo dejaron. Denle like, suscribanse si no lo es. Adiós, chao, y hasta la próxima.